Bienvenidos a Continental University of Mexico. En el siguiente video explicaremos la forma correcta de cómo cargar nuestro producto académico en el aula virtual. Para realizar la entrega de nuestro producto académico, debemos de ubicar la actividad en la unidad correspondiente. Clic en el nombre de la actividad para ingresar. En este caso, clic sobre Producto Académico 1. Luego muestra una página en el cual tendremos todos los detalles de nuestro producto académico. Se debe tener en cuenta la fecha límite para cumplir con los plazos de entrega. El enunciado del producto académico se encontrará como archivo adjunto, el cual se debe descargar para proceder con su desarrollo, según las indicaciones que éste contenga. Para descargar el archivo adjunto, debe dar clic sobre el mismo y guardarlo en su computadora. Una vez finalizado el desarrollo del producto académico correspondiente, se procederá a cargar el archivo dentro de la actividad. Para esto debemos dar clic en el botón Agregar entrega, el cual activará la opción para poder cargar nuestro archivo. Antes de realizar la entrega, debemos de aceptar que el archivo a cargar es un trabajo propio y no incumple derechos de autor. Clic en el Check. Luego procedemos a cargar el archivo dando clic en el menú de Agregar. Luego nos mostrará el archivo cargado en el cuadro de archivos como se puede apreciar. Clic en Guardar cambios para terminar con el proceso de entrega. Nos muestra la siguiente pantalla en la cual tenemos los detalles del estado de la entrega. Asimismo, podremos editar o borrar la entrega si se requiere realizar algún cambio posterior. De esta forma, habremos culminado con realizar nuestra entrega correspondiente al producto académico. Muchas gracias por su atención.